¿Qué tal amigos? Me encuentro en el pueblo de Toalta, en Puerto Rico, y como ven a mis espaldas, 90 días después del huracán María, aquí la escena es de total devastación. Sabemos que en todo ese tiempo no ha llegado ninguna ayuda, ni del gobierno de Puerto Rico, ni del gobierno municipal, y mucho menos del gobierno federal. Los vecinos de este barrio, que es el barrio de Villa Esperanza, siguen olvidados, ellos piensan que el mundo los ha dejado atrás. Siguen con sus casas desechas, siguen sin agua, siguen sin luz, siguen sin comunicación. Y no son los únicos. Solo el 56% de la isla tiene energía eléctrica, y hay una decena de municipios, de pueblos, que no tienen absolutamente nada de electricidad. El agua sí llegó a casi todo el país, pero no es agua potable, hay que hervirla. ¿Y qué pasa en los lugares donde no hay electricidad? No se puede hervir. Como verán, es un panorama muy complejo el que se vive en la isla, y sobre todo los obstáculos que enfrenta Puerto Rico son monumentales. Esta no es una historia color de rosa, es una historia azul, como el color de las lonas que cubren decenas de miles de casas que quedaron a la intemperie por culpa del huracán. Son muchas las que encontramos cubiertas por estos plásticos, pero las que continúan expuestas a las inclemencias del tiempo son muchas más. Tres de cada cuatro familias que necesitan estas carpas azules para prevenir más daños a su propiedad, siguen esperando, como Doña Nélida, en este barrio de Toa Alta. Bueno, esto nos preocupa en nuestras casas. Por lo menos que nos pongan los torditos, que no nos los mojemos, porque cada vez que llueve, nos estamos mojando torditos, toda la comunidad se está mojando, y no viene nadie a ponernos un tordito. Los torditos que hemos comprado, pero eso nos llevan. Los casos se repiten a través de la isla. A falta de ayuda gubernamental, nueve familias que se quedaron sin techo tuvieron que mudarse a esta cancha de baloncesto en el pueblo de Luquillo. Doña Ana vive en una caseta de campaña con su nietecita de dos años. Fui a buscar ayuda al municipio y no me la denegaron. Y por eso he terminado aquí. Ahora mismito estoy amanecida, porque yo no duermo. Es bien difícil. Después de que uno pierde su hogar, venir a vivir al aire libre. Es bien difícil, pero encontré una familia. Estas son mis familias. Y aquí estoy, luchando con ellos. La escasez de vivienda y la inacción de las autoridades son solo una fracción del problema que enfrentan los puertorriqueños. El sector de la salud está en crisis. Doña María en Maunabo lo perdió absolutamente todo y vive en las ruinas de su casa con su marido enfermo. Yo no he recibido ayuda de nadie, visitas de nadie. Sí, he recibido agua. Y me siento de verdad desamparada, sin esperanza. ¿Qué va a pasar con mis recuerdos, con mis valores? Lo que yo formé aquí de muchos años. Mi compañero es una persona incapacitada. Él tiene su condición del corazón. Él tiene un malcapazo. Tras el huracán, más de 200 laboratorios médicos han cerrado. Y en promedio, 10 doctores al día están yéndose de la isla. A Don Jaime, en el pueblo de Morovis, eso le preocupa. Esto no es fácil. Hay mucho con depresión y enferma. Al momento, quedan solo mil dentistas para atender a unos 3 millones de habitantes. Es una mala noticia para Don Coco en Toalta, que perdió varios dientes en un accidente cuando reparaba su casa tras el huracán. Yo siempre le digo al marido mío, que volvimos a los tiempos de antes. La señora Santiago del barrio San Lorenzo, en Morovis, está en lo cierto. La isla estaba en bancarrota cuando el huracán azotó. María se llevó muchos empleos más, miles. Y ahora hay un cuarto de millón de desempleados. Es un jaque mate que, según un análisis de la Universidad de Puerto Rico en Calle, ha disparado la pobreza a niveles que no se veían desde la década de los 80. Esto es difícil. Uno está solo. Uno tiene que hacer las cosas uno solo. No hay ayuda. Hay que buscar materiales en los escombros, en la basura, donde no lo hay. María dejó un país con la infraestructura destruida y sin dinero para reconstruirla. Hace unos días, los residentes del barrio Tetuán, en Utuado, tuvieron que recolectar 1.200 dólares para reparar un puente destrozado por el huracán. Cansado de que no lleguen las ayudas, que esperando por que venga FEMA, que venga este, que venga un contratista. La comunidad tomó vienda en sus mismos problemas. Esto es autogestión a la máxima expresión. Este vecino está agradecido porque ya no tendrá que aventurarse a cruzar las aguas del río para llevar a su esposa a tratamiento de diálisis tres veces por semana. Pero otros sectores de Utuado siguen incomunicados. Los vecinos tienen que hacer malabares para salir de su casa a trabajar, buscar provisiones o ir a las escuelas que están abiertas, ya que en Puerto Rico hay por lo menos mil que continúan cerradas. Yo quiero saber si esto es documentación suficiente para FEMA. Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, ha denunciado la crisis que vive la isla y la inacción de la administración Trump desde el primer día. Y continúa haciéndolo 90 días después. Nos encontramos en el sector de Atorrey, en plena capital. Aquí en este vecindario hay 31 edificios, de los cuales solamente cuatro tienen luz. Al día de hoy. Al día de hoy. Lo que quiere decir es que tampoco tienen agua, porque no puede, las bombas necesitan estar energizadas y no pueden llevarle agua. Así que si tú eres un viejito que vive en el piso 10, se convierte en una jaula humana tu apartamento. No puedes bajar porque no vas a poder bajar y subir por las escaleras con una compra. Si necesitas insulina, no la vas a poder mantener fría la insulina. Así que te crea unos problemas grandes de calidad de vida, verdadero, no de comodidad, sino de los servicios básicos y de las cosas básicas que uno necesita tener para poder subsistir. Teniendo en cuenta que el presidente Trump no ayudó cuando aquí hay una crisis masiva humanitaria. ¿Qué se puede esperar que él haga por Puerto Rico de ahora en adelante? Nada. Pues para nada. Aquí nosotros no estamos reclamando o pidiendo algo más o algo menos que a otros ciudadanos americanos que están... El gobierno de Puerto Rico ha pedido 95 mil millones de dólares para su reconstrucción. Pero el Congreso de Estados Unidos aprobó solo 44 mil millones, o sea, menos de la mitad. Y esa cantidad tiene que repartirse entre otras áreas afectadas por fenómenos naturales este año, como lo son Houston, Florida, Islas Vírgenes y California. A Puerto Rico le tocará una fracción. Para colmo, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados han dicho claramente que para finales de este mes se quedarán sin dinero. Ambas corporaciones públicas agotaron los fondos que tienen en caja cuando aún no se restablecen por completo los servicios de agua y luz. Eso es letal para la economía y para la moral del pueblo también. Vino de ese actualmente, lo llevó todo, estamos sin agua, sin luz. Bueno, es nada, nada. Estamos sufriendo mucho. Llama la atención que, en medio de la miseria, a los puertorriqueños los une un denominador común. Están dispuestos a levantarse con o sin ayuda de las autoridades. Don Irán, que vive en Toalta, es un buen ejemplo. Don Irán, su casita quedó igual de destruida que la de su vecino. Idéntica a ella. Pero usted logró rehacer su casita, muéstremela. La mía quedó idéntica a yo, pues, por lo que me han regalado los vecinos. He construido ese ganchito para mí y para la doña. ¿Serrucho a serrucho? Serrucho a serrucho. ¿Y esta preciosura que tenemos aquí? Aquí tenemos el pinito que la doña lo encontró en los escombros, lo lavó y lo construimos. Ese es el arbolito. Y hasta doña María rehúsa mendigar. Está dispuesta a contribuir. Yo estoy dispuesta a pagar una renta, porque yo quiero recuperar mi hogar, yo quiero recuperar mi familia, donde él esté en un lado, yo estoy en otro, porque esto nos ha separado, tú sabes. Donde uno quiera estar junto con mis nietos, con mi hijo, y écharlo hacia adelante nuevamente. Todos hemos tenido pérdidas a nivel personal, relaciones que no aguantaron, ¿verdad? El empuje de la devastación, familias separadas, porque personas tuvieron que irse a buscar otro camino, otro lugar, y a eso no lo juzgamos. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que regrese, porque no hay mejor lugar en el mundo para un puertorriqueño que puertorriqueño. Eso es tan mejor dicho imposible. La desesperada situación en Puerto Rico ha llevado a un éxodo sin precedentes. Ha sido una verdadera estampida humana de boricuas que han salido huyendo. Y para que tengan una idea, para este 31 de diciembre, se calcula que unas 300.000 personas habrán abandonado la isla de manera definitiva. Y como nos dice Gabriela Vélez, este 12% de la población que se ha ido de aquí se ha mudado en su mayoría a la Florida. Y como nos dice Gabriela Vélez,